Enhorabuena, imagino que contenta. Estoy muy contenta porque me gusta tanto la radio, tengo un equipo tan maravilloso, al verme ha enseñado tanto. Que me hayan dado este premio ha sido una enorme satisfacción, se la dedico a ellos, porque en realidad es un premio de ellos. ¿Cuál de todas tus virtudes han premiado esta noche? Bueno, yo creo que sobre todo la naturalidad y la cercanía, y que siempre estoy dispuesta a atender a la prensa, porque me gusta y creo que me gusta el trabajo que hacéis y creo que hay que facilitaros. Entonces, siempre me siento muy querida por vosotros. Me voy contenta, este puede ser el primero de una larga serie de premios, ¿no? Bueno, yo no aspiro a que me den muchos premios, pero bienvenidos sean y se agradece mucho, te da mucho ánimo. Es una gran trabajadora, la radio la quiere, sabe comunicar como pocos, es de las que a las siete ya se ha leído la prensa. Os aseguro que no ha recibido ningún premio que no se haya merecido hace muchos años. Además hoy acompañada por amigos, por familia, por tu chico. Sí, 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 están aquí todos, sobre todo hay un grupo de amigas que yo no esperaba que estuvieran, porque yo no les había dicho nada, y bueno, pues se lo agradezco muchísimo cuando me las he encontrado. Carmen, qué maravilla que digas que hay que tener buena relación con la prensa, cuando hace nada te hemos visto en un pequeño desliz en la playa, pero oye, tienes un cuerpo divino. Bueno, son cosas, yo estaba en un sitio público, bien es cierto que no había nadie, yo no sé dónde estaba el fotógrafo, pero yo no me puedo quejar, o sea, si en un momento determinado me estoy poniendo el bikini y me pillan, pues oye, tampoco van a ver nada extraordinario. Cuéntale cómo llamamos en el programa lo que se ve en esas fotos. Las Lomanas, maravillosas, son la inauguración oficial del verano. Pero de verdad que no había nadie, salía del spa y yo dije, bueno, parece que hay un poco de sol, me voy a poner la parte de arriba del bikini y estaba en esas. Entonces, es más, en Twitter me dijeron, te han pillado, digo, imposible porque no he pisado la playa, y sí que la había pisado, pero no me había enterado casi. Pero mira, da gusto cómo te toman las cosas, ¿eh? Pero claro, pero ¿cómo me las voy a tomar? Si fueran fotos que me han hecho en mi casa, robadas, en mi intimidad, no me lo tomaría así. De hecho, una vez tuve problemas y me enfadé. Pero si yo estoy fuera y soy una persona conocida, igual que tengo a la prensa para lo bueno, pues a veces también la tengo, que a lo mejor me gustaría estar sola, pero ¿qué voy a hacer? ¡Gracias!